Riffin, no sé cómo agradecerles. No nos hubiéramos salvado sin ustedes. Hubieran hecho lo mismo por nosotros. Hay cosas más importantes que una rivalidad barata. Me da gusto que estén a salvo. Pues gracias a ambos. Nos salvaron la vida. Y Peter, no olvidaré lo que hiciste por nosotros. Eres un buen hombre. Bueno, descansen, mejórense. Nos comimos a su hijo. ¡Despeguen! ¡Gracias!